¿Qué onda, banda? Buenas tardes Aquí estamos en la... En la agencia KW De la capital de Aranjera Sonorense Viene a recoger el poste enfriador Porque el que trae el carro Está agujerado Y según los que saben Esos no se soldan, no se reparan Ya este... Ya te lo van a traer 17.000 baros Y es un radiador Pero que enfríe el aire Que enfríe el aire que le entra al motor Y va a dar al turbo Ya el turbo Vuelve a calentar ese aire Y ya lo mete el motor Para darle más Más potencia, más fuerza Más potencia Y ahora estamos esperando que lo trague Ya para... Para irnos con el mecánico Aquí en la entrada de... De la puerta norte De aquí de Hermosigo A ver mi perro el pinche sol Así es anda Ayer en la tarde Ya cruzó el... El remolque vacío de allá de... De la nogalera De ahí de Gringolandia Y ahí fue el patrón Vente a... Al morillo Que vas a cargar mañana Pero vas a ir primero con el mecánico Ahí donde vamos ahorita Aquí arriba Y ahí le metió el... El escándalo La computadora Ahí le hicimos la prueba del... Para checar el post-enfreador Esa yo no me la sabía Hágan de cuenta que... Echas a andar la unidad Levantas el cofre Bueno, tienen que ser dos personas En una botella se hace jabón líquido Y mientras uno le da a cabo unos pinches acelerones macabros El otro le está echando el jabón al post-enfreador Hágan de cuenta que... El post-enfreador va pegado al radiador del agua Y ahí... Le estuvo echando el... El jabón líquido Y para comprobar... Me dijo, ahora échale el jabón tú Yo le acelero y tú le echas el jabón Y sí... De la esquina superior Del lado del... Del acompañante Ahí estaba burbujeando Cada que le aceleraba Y esa prueba yo no me la sabía Yo no me la sabía este Y como les digo, en este jale Todos los días Aprendes cosas nuevas Tanto buenas como malas Y pues así es, vanda Estuve que... No sé qué he tirado, qué pedo Una vez Me lo trae el 17 Aquí venía como a las 11 de la noche Y me paré aquí a la vuelta Hace nada Y ahora tal me paro ahí el... Afuera del auto... Del autozone Y apenas me iba a bajar y... Se empareja un carro aquí en un lado Y se bajan dos morrillos Y me dice uno... Somos de la... De la M de aquí Y pues... Móchate con la cuota A la madre Eso no me la sabía, le digo Y pues tampoco me iba a poner a investigar Y ya me tomaron como... Como unos mil ochocientos barros Total que ya ni cené Ahí nos veamos Aquí me paré, aquí donde está el autobús Porque iba... Iba... A la taquería que está ahí en frente Ahí delantito No, miento, miento Me paré aquí Aquí me paré y... Ay, ay Y venía en la taquería esta No, pues cual No me dejaron ni bajarme los güeyes Pero bueno Pues así es, vanda Y pues ya se la saben Hay saludos para todos No, pues... Los tribunales no, güey Ahí es nuevo Hay que no los traes De la que van a cerrar No te quedaron de la que nada Se recibe Aquí no va a venir Ahí nos va a estar Trabajando Aquí no sirve Aquí no sirve Aquí no sirve Aquí no sirve Aquí no sirve